Este jueves 23 de julio se dio a conocer lo que será la tercera fecha regional de la Copa Sur de Motocross Guelaguetza 2015, evento que entra en el bloque deportivo de Lunes del Cerro, el cual tendrá una carrera de invitación nacional. Víctor Blanco Hernández, presidente de la Asociación de Clubes de Motocross de Oaxaca, hizo la presentación oficial en conjunto con el licenciado David Santiago Domínguez, quien estuvo en representación de la licenciada Julieta García Leiva, directora de la SECUDE, además de patrocinadores y pilotos de motocross. Desde sábado 25 de julio, la pista Hermanos Blanco de San Pablo Etla tendrá carreras. A partir de las 3 de la tarde, comenzarán las distintas categorías a desfilar por las rampas. Víctor Blanco explica cuáles serán las novedades para esta edición. Tenemos unas variantes y unas novedades que sin duda harán que este evento luzca mejor. Como por ejemplo, ahora estamos limitando a una categoría doble propósito, que son motocicletas que utilizamos para nuestro uso diario, con similitud a una moto enduro o motocross, aunque sin las características técnicas específicas. También tenemos una exhibición de jeeps, que sin duda también será el deleite de chicos y grandes. Taco Pasur estará contando con alrededor de 60 pilotos de Chiapas, Tehuacán, Veracruz y Puebla, además de pilotos de la costa y la capital oaxaqueña. Víctor Blanco habló sobre la bolsa de premiación y cuáles serán las categorías que estarán premiando. Tenemos una bolsa de premiación de 20 mil pesos, solo para dos categorías, MX1 y MX2, que son las categorías más espectaculares, las categorías mayores, y tenemos una premiación en trofeos del primero al quinto lugar para todas las categorías infantiles, juveniles y mayores. Para el domingo 26 de julio, la competencia iniciará desde las 9 de la mañana con todas las categorías, buscando que entre las 12 y las 2 de la tarde se den las actividades estelares de esta tercera fecha regional Copa Sur de Motocross. Así lo indicó el presidente de la Asociación de Clubes de Motocross de Oaxaca, quien hizo la invitación a todos los aficionados a este deporte. Gracias.